Vamos a bailarlo, con sabor, madama Solo el tiempo, cambia un amanecer Delegantes, que se van a vivir Pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto Llega el silencio y el frío con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quieras? Que no termine el fuego, volverá a empezar Que no se apaga el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volverá a empezar ¡Alis, Raché! ¡Cuánto te amo! ¡Elegantes! ¡Con cariño! Fueron los aplausos y algunos recuerdos Que el eco de la gloria duerme con plantar Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar Volverá a empezar Que no termina el fuego, volverá a empezar Que no se apaga el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volverá a empezar ¡Elegantes! ¡Elegantes! ¡Ya! Volverá a empezar Volverá a empezar Que no termina el fuego, volverá a empezar Que no se apaga el fuego, queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volverá a empezar ¡Elegantes! ¡Elegantes! ¡Ese abrazo! ¡Elegantes!